Un día normal, un martes 24 de noviembre de 2020, habitantes de la comunidad Papancu, Muxucyacta, Lupino y Galeras cosechan, empacan y venden naranjilia, una de las frutas más cultivadas en las comunidades de la parroquia Cotundo de Archidona. Ahora con el mantenimiento y relastrado vial de 15.9 kilómetros, comerciantes y autobuses ingresan hasta la punta Galeras. Y ha sido necesario el mantenimiento de esta vía, ya que aquí los días martes y los días sábados también se reúnen para hacer un poco la feria de comercialización, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido una necesidad muy importante en la que hemos tomado la decisión a los tres meses de intervención. Ha sido muy complicado porque no tenemos una mina aquí cerca, hemos tenido que utilizar la mina de Jatón Sumaco, que claro no son de las condiciones adecuadas, pero hemos tenido que trabajar muy duro técnicamente para dejar bien acabada esta vía. Así que hemos hecho el mantenimiento de alrededor de 15.9 kilómetros con una inversión de 166 mil dólares. 90 días de trabajo efectuó la empresa pública de desarrollo y construcciones del gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo en Prodeco, con la colocación de alcantarillado metálico con sus respectivos cabezales, el relastrado de la vía con 14 centímetros y ancho variable de 4 a 6 metros. He dado que los vehículos no alcanzaban a llegar a este sector, entonces el trabajo que se hizo fue una reconformación nuevamente de la vía, luego la limpieza de los derrumbes, el mantenimiento, la reconformación y luego la colocación también de una alcantarilla. También es importante recalcar que aquí se han beneficiado 25 familias en el desarrollo de toda la obra. Para esto, con la respectiva autorización, se empleó material petro de la comunidad Guagua Sumaco, en el que el personal y maquinaria pesada trabajó en territorio. Ahora, el bus de la cooperativa Expreso Napo puede ingresar y salir con usuarios sin más problemas, pues antes lograba llegar solo hasta la comunidad Mushukyakta. De ahí los habitantes solían caminar con carga pesada hasta por dos horas. Antes era feísimo la vía, estaba bien, los camiones no podían subir en puente, estaba pésima, pésima. Ahora veo en la subida son bien, ahorita toda la gente aquí está agradecida y también los camiones y buses ya pasan, antes no saben llegar, hasta Mushukyakta saben llegar, ahora todo, ahorita van a entrar con facilidad acá a la punta. Sí, en verdad nosotros hemos esperado seis años para tener esta obra de mantenimiento vial. Cierto, ahora la señorita prefecta ha tenido buena voluntad para poder ayudar a nosotros, a las comunidades más olvidadas de las autoridades anteriores. Entonces, gracias a Dios, hoy nuestro sueño ha cristalizado. Consecutivamente a este trabajo, se prevé de inmediato iniciar con la apertura y lastrado de la vía Lupino, de 5.4 kilómetros, que beneficiará a más de 600 familias. María Grefa, Noticias al Día.